Y bienvenidos y qué rico saludarlos aquí en la cocina de Telemedellín en Alacart. Hoy tenemos un día dulce, dulce pero sin culpa. Saludo muy especialmente a todas las personas que a esta hora se conectan con la señal nuestra y que de pronto están en un proceso de recuperación. Sabemos que en las clínicas nos ven mucho, así que un saludo muy especial para todos esos convalescientes y que se sigan cuidando. Tenemos hoy a la doctora Natalia Zuluaga que viene a cuidarnos, a prepararnos una cosa así dulce, deliciosa, pero con mucho cuidado. Así es, Cari, muchas gracias por la invitación. Hoy especialmente estamos en el Día Mundial de la Diabetes, entonces queremos preparar algo que esos diabéticos que no pueden comer los dulces tradicionales pues hoy puedan disfrutar de ellos sin culpa, como tú dices. Y también que las personas que no tienen diabetes pero que se quieren cuidar aprendan a hacer todas estas delicias para que los comamos más frecuentemente y no lo dejemos solo para un gusto ocasional. Entonces vamos a ver los ingredientes de esa preparación que nos trae hoy la doctora Natalia. Para nuestro cheesecake de arándanos reducido en grasa y azúcar necesitamos 120 gramos de arándanos, 0.5 gramos de zumo de limón, 3 gramos de endulzante con sucralosa, 18 gramos de inulina y 1 gramo de pectina. Eso para la confitura. Y por otro lado tenemos la crema de queso que la vamos a hacer con 100 gramos de queso crema, 50 gramos de crema de leche, 50 gramos de yogur sin dulce, 40 gramos de leche líquida descremada, 19 gramos de leche en polvo descremada, 8 gramos de endulzante con sucralosa, 36 gramos de inulina, 3 gramos de gelatina sin sabor y 40 gramos de agua. Esos son todos los ingredientes, Nati. En una ocasión anterior estuviste acá también haciéndonos una preparación de brownies delicioso sin azúcar. Yo particularmente repliqué la receta, los guardé en la nevera, me deleité con ellos por algún tiempo, compartí y vimos que en esa receta teníamos inulina. Para la gente que como te digo siempre llega gente nueva a nuestro programa, contanos qué es la inulina. Bueno, cuando nosotros hacemos el retiro de azúcar de las preparaciones, no simplemente podemos quitar el azúcar y ya y reemplazarlo por un endulzante, porque el endulzante solamente utilizamos muy pequeña cantidad, entonces nos queda faltando como el volumen de ese azúcar. ¿Qué es lo que hacemos? Completar con un agente de volumen en donde podemos utilizar maltodextrinas, polidextrosas o inulina. Yo personalmente recomiendo la inulina, es un tipo de fibra, es un ingrediente alimentario que se consigue en tiendas de ingredientes para productos alimenticios, porque esta fibra nos ayuda también a controlar niveles de azúcar, para disminuir un poco la absorción de esos carbohidratos que nos consumimos en el día a día y está catalogado como un agente prebiótico, es decir, que nos ayuda a mejorar esa flora o microbiota intestinal, que son bacterias buenas que tenemos en el intestino. Entonces, finalmente el propósito de la inulina no es solo agente de volumen, sino que sea también esa opción de mejorar la condición de salud del consumidor. Listo, Nati, queda muy claro entonces, espero que le hayan tomado pantallazo a la receta, si no los invitamos a que nos busquen en YouTube, tenemos todas las recetas ahí montadas para que ustedes repliquen todo esto en sus casas y por supuesto le tomen fotito, lo etiqueten en Instagram con arroba telemedellín, numeral mi parque, numeral a la carta. Entonces comencemos, Doc, y tú me dices por qué comenzamos. Bueno, vamos a empezar con la confitura, que es lo que más se nos puede demorar. Vamos a tener unos arándanos frescos, es importante que estén frescos porque a veces compramos los de supermercado que ya están deshidratados. Deshidratados, como pasitas. Exactamente, y a ellos les ponen azúcar, ¿sí?, para poderlos deshidratar. ¿Querés subirle de pronto el agüita? ¿A este? Sí, exacto. Ah, listo, ahí estamos bien entonces. Entonces lo que vamos a hacer sencillamente es poner los arándanos, que son frescos, recordemos. Aquí tengo el endulzante. En el endulzante yo estoy utilizando uno con sucralosa porque da muy buena, muy buen sabor, no se afecta con la temperatura, pero perfectamente pueden utilizar cualquier otro que encuentren en el mercado, ya sea a base de fruta del monje, a base de stevia, no lo recomiendo mucho para cocción porque es amargo y en la cocción también se degrada un poquito su sabor. Entonces, usualmente yo lo que utilizo es sucralosa o fruta del monje. Esta es la inulina, ¿sí?, es un polvito blanco. Van a ver que a medida que va calentando esto se nos va a volver como un caramelo y vamos a adicionar en este momento también el zumo de limón. El limón es, ahí decía 0.5 gramos, quiero corregir, es medio limón, medio limón lo que vamos a utilizar. Simplemente lo adicionamos aquí a la confitura y con el calor él va a empezar a derretir, esto es lo primero. Ya más adelante, ahorita, tenemos por aquí algo que se llama la pectina. ¿Qué es la pectina? La pectina es un componente que naturalmente está en las frutas y lo que hace es generar esa textura de mermelada, ¿sí? La vuelve más viscosa. La fruta normalmente lo tiene, pero no alcanza a activarse lo suficiente cuando estamos utilizando un endulzante. Por eso aquí le vamos a adicionar más pectina para lograr esa textura, eso lo vamos a hacer cuando ya esto entre en hervor, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar por aquí, Kari, a que se nos vaya generando esa mermelada. Listo, Nati, cuando nos saludabas decías que hoy es Día Mundial de la Diabetes y yo creo que es que a mucha gente ahora le dan ese diagnóstico. Vemos que hay diferentes tipos de diabetes, pero hay algo en común, que cuando a las familias le dicen, vea, hay un miembro que tiene diabetes, todos se ponen muy tristes porque la dieta cambia demasiado y los hábitos tienen que cambiar, generalmente los de toda la familia. Exactamente. Entonces, Nati, vemos que personas como tú, que me encanta pues porque además de ser nutricionista, repostera, nos facilitan mucho la vida y nos dan calma. Pero rápidamente mencionanos esos tipos de diabetes y los cuidados que hay que tener porque vemos que de pronto uno puede seguir comiendo rico, pero con unos cuidados. Claro que sí, entonces en diabetes tenemos, podríamos hablar de tres tipos. La diabetes tipo 1 usualmente es desde que nacemos, es algo que es muy genético y es porque ya el páncreas no me está produciendo insulina y ellos desde pequeños necesitan inyectar insulina. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad que yo llamo potencialmente prevenible. ¿Por qué? Porque se genera a través de los hábitos, cuando no hacemos suficiente actividad física, cuando comemos dulces en demasiada cantidad o alimentos que son carbohidratos, no es que los carbohidratos sean malos, pero cuando nos excedemos en el consumo es donde tenemos esos efectos negativos. Y tenemos otra que es la diabetes gestacional. Cuando estamos en embarazo hay un riesgo mayor a tener diabetes. Entonces, ¿es el riesgo Nati es de la mamá y del bebé o solamente de la mamá? Es de la mamá, exactamente. Entonces, es la mamá quien desarrolla diabetes gestacional y cada una de ellas necesita un tratamiento diferente, una intervención desde el punto de vista de alimentación y de medicamentos que es diferente. Listo, importante entonces saber cómo es la diferencia porque vemos que todas tienen ahí como su cosita diferente, pero todas en común tienen como esa falta de insulina que la tenemos que reponer. Exacto. Los cuidados yo creo que tienen que ser con el azúcar, con los carbohidratos y por ejemplo me gusta, les decía que Nati es repostera porque ella da unos cursos, unos talleres muy completos, no solamente de repostería sino también de otras delicias, hablemos de eso Nati. Sí, entonces desde el consultorio realizamos varios programas, talleres, capacitaciones que tienen que ver con el cuidado desde la alimentación para diferentes tipos de enfermedad, no solo diabetes sino de hipertensión, control de peso, en personas que tienen patologías renales y pues obvio tenemos también productos orientados a cuidar esa condición de diabetes o condiciones que tienen que ver con salud. Bueno, yo también ahorita les contaba que hice los brownies de Nati, los guardé en la nevera y los compartí. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque es que uno a veces cuando hace estas delicias se vuelve un poquito egoísta y no las comparte y yo creo que ahí también hay una falla muy grande, entonces a pesar de que son productos especialmente creados para personas de pronto que se quieren cuidar o que ya tienen la enfermedad diagnosticada, vea, no se lo coma todo. Con moderación, no todos los días hay que comer, reparta eso entre sus familiares, con sus vecinos usted va a quedar divinamente y así no se va a enfermar. Creo que es clave. Es importante también el tamaño de la porción, pensamos que estos productos por ser más reducidos en grasa y azúcar podemos consumir cantidades alarmantes y en realidad el tamaño de porción importa. Y no solamente esto, también hay que sumarle a eso el ejercicio, el cuidado con las otras comidas. El consumo de líquido, de agua es fundamental también. Y también el manejo de las emociones. Los diabéticos tienen fama de que son un poquito irritables, entonces yo creo que también tienen que balancear ahí. Bueno, ¿cómo va nuestra confitura? Bueno, aquí seguimos con la confitura, ya va a ir derritiendo. Por el momento lo que vamos a hacer es la crema de queso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en una preparación que es tipo postre? Tenemos la gelatina sin sabor. A veces pensamos que la gelatina sin sabor se diluye en agua caliente, no. Lo primero que vamos a hacer es hidratarla en agua fría. Aquí tengo agua normal, temperatura ambiente. Y simplemente lo que hago es adicionar la gelatina. Este es el primer paso que vamos a tener cuando es un postre frío. Y la vamos a reservar. Ella se va a volver una pastica durita, ¿sí? Ella se va a volver durita y ya ahorita con el calor la vamos a derretir. Listo, más adelante entonces les mostramos cómo se pone firme. Exactamente. Pero inicialmente podemos ver que es una mezcla líquida y ya vamos a ver entonces cómo se endurece. Exacto. Por aquí tenemos el queso crema. En esta preparación que es reducida en grasa, entonces la preparación convencional es queso crema, crema de leche, leche condensada. Aquí lo que vamos a hacer es reemplazar una parte de esa crema de leche y el queso crema por un yogur natural. Ya los encontramos en el mercado que no tienen azúcar, es un yogur plano, incluso viene reducido en grasa. Y vamos a preparar también una leche condensada falsa, como una leche condensada que es para personas que no pueden consumir azúcar o que quieren bajar ese consumo de azúcar. Listo. Entonces, ¿cómo la vamos a preparar? Tenemos la leche líquida por una parte. A esto le vamos a adicionar el endulzante, que es el mismo que utilizamos. Aquí en este caso, si quieren, sí pueden utilizar la stevia porque esto no va a ir al calor. Entonces puede ser cualquier endulzante. Vamos a tener la leche en polvo, que es la que tenemos aquí. Y vamos a poner una parte de la inulina, porque una parte, si la pongo toda, ya me queda demasiado espesa. Entonces, ahorita que tengamos los otros ingredientes, ya la terminamos de adicionar. Voy a poner la mitad de esa inulina. Simplemente con la batidora lo que hago es integrar. Entonces, esta es nuestra leche condensada falsa. Ella ahorita va a terminar de disolverse en esos grumitos. Si acercan, el color incluso es muy similar. Pueden adicionarle esencia de vainilla o incluso las vainas de vainilla. No se alcanza a ver ahí muy bien. Voy a voltearla otro poquito. Ella se ve amarillita. Y cuando le echan esa esencia de vainilla, queda con un sabor muy similar a la leche condensada convencional. Listo. Aquí ya vamos a poner el queso crema. El queso crema pueden utilizar también el que ya venden comercial, que es reducido en grasa. Es perfecto para este tipo de preparaciones. O como ya hicimos una disminución en los otros ingredientes de grasa, pueden utilizar el convencional. Karin, ¿me puedes ayudar, por favor? Claro que sí. Integrando un poquito acá. Dándole vueltecita a esta. Se va viendo muy bonita nuestra confitura. Por aquí tengo un agüita calentando que es para ahorita derretir la gelatina. Y yo creo que ya la gelatina está firme. Acá ya nos puede enfocarse. Citar. Miren que la tengo volteada del todo. Y ella está cuajada. Entonces eso es lo que buscamos. Que hidrate y que se ponga bien bien firme para después ya así hacerle el proceso de... Calentándola porque si no, no nos va a cuajar el postre. Aquí voy a adicionar el resto de la inulina. Voy a adicionar el yogur que tenemos por acá. Es un yogur natural. Deben tener mucho cuidado que en los ingredientes no aparezca azúcar. Y vamos a integrar nuevamente para ya finalmente ponerle la crema de leche. Esto se ve muy bonito. ¿Te parece que a esto le hace falta de pronto candela o lo dejamos así? ¿Qué es lo que nos falta? La pectina. Aquí es donde viene esa pectina a generarnos el espesor de la mermelada. Debemos adicionarla en revuelve de caripol. Exactamente. Y ella casi que inmediatamente va a espesar. Es un poquito más de calor y ella ya espesa. Listo. Muy bien. Aquí, ¿qué nos falta por adicionar? La crema de leche. Y simplemente integramos. Bueno, yo creo que ya vamos teniendo toda la base para el armado. Y ya lo último aquí es derretir esa gelatina sin sabor. Van a ver que no se demora. Lo estoy haciendo al baño María para evitar que hierva. La gelatina sin sabor nunca puede hervir. Entonces, aquí con esta agüita caliente, ella va a ir derritiendo. Doc, es importante entonces tener en cuenta eso, que no puede hervir porque se daña la proteína de la gelatina sin sabor y pierde como esa capacidad. De gelificar. Exactamente. Entonces, mucho cuidado con eso. Mientras que vamos teniendo entonces lista, pues yo creo que esto ya está listo para el armado. Contanos de tus redes sociales, de los servicios que ofrece. Recuerden que es doctora, los puede asesorar no solamente en el tipo de enfermedades que mencionamos, sino también cuando la gente quiere mejorar sus hábitos e incorporar nuevas cosas que le permitan tener una mejor salud por mucho más tiempo. Sí, pueden encontrarme en arroba centro de nutrición CO en Instagram y arroba sapi-foods en Instagram también. Lo que hacemos es mejorar la salud a través de la alimentación, entonces allí van a encontrar todos los servicios que ofrecemos, los productos que también tenemos para ustedes y los talleres que vamos programando. Kari, entonces, como viene diciembre, quise preparar ese postre en estos frasquitos que ustedes los pueden decorar para regalarlos en diciembre. Y que los podemos reciclar. Y se pueden reciclar. Importante. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es poner en el fondo un poquito de esa mermelada. Ustedes también lo pueden hacer al contrario. Pueden poner primero la crema, lo llevan a refrigeración y cuando ya esté frío le ponen encima esa confitura de arándanos. También queda rico. En este caso yo lo voy a hacer al fondo. Y ya luego lo vamos a llevar a refrigeración. Ya esto está. Oh, my God. Agua. Listo. Listo, ahí ya lo tenemos. Aquí ya apagué la ollita. Perfecto. Esto ya está listo. Nos falta un tris. Voy a acelerarlo aquí un poquitín. Y nos gustan todos esos truquitos porque mira que ahí lo tenés directamente en la candela, pero dándole vueltecita y sin descuidarlo. Sí, sin descuidarlo porque si esto hierve hasta ahí nos llegó la gelatina. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a adicionar en forma de hilo. Eso es súper importante. Y a medida que lo adicionamos, lo vamos... Vení si querés, yo te ayudo con la batidora. Es que... ¿Dónde tenemos las aspas? Pero no, mira, aquí la podemos hacer con eso. Ah, ok, listo, perfecto. No hay problema. Entonces simplemente es mezclar. Miren que esto no nos demoró absolutamente nada. Y ya en nuestros frasquitos que tienen esa mermelada, lo vamos a servir. Y si uno quiere, le puede poner de pronto alguna ralladura, no sé, de... De galleta. De galleta o de una tostada y la endulza un poquito, bueno, no sé, como algo que le dé otra textura, incluso nueces, incluso, no sé, maní, bueno, como lo que uno tenga a la mano que le dé textura y otro sabor. A ese postre delicioso. Yo no sé a ustedes cómo les pareció, pero yo como fan de todas estas recetas saludables la voy a replicar. Obviamente la voy a compartir. Y me parece una excelente opción de pronto para tener un detalle económico, saludable y muy, muy rico para compartir en Navidad, Doc. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que en YouTube pueden ver todas nuestras recetas y pues los dejamos con mucho más aquí en mi parque de Telemedellín, Doc. Siempre bienvenida y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias, Kari, a ustedes. Gracias. 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 Gracias.